Música Os traje aquí porque esta piedra frontal tiene, este sí que se ve, ya si viera el sol ya se veía un poco más, puedes venir por aquí. Este es un grabado histórico, que va al por favor. Aquí hay... Asociado en sitios arqueolóxicos, no en el sector popular y tal. Estamos a todos, pero más o menos estamos en un sitio más. O interesante sería excavar dentro y conseguir algún tipo de sol. Simplemente se sacó o manto, o que se tal, porque estuvo chovendo estos días. En los perfis de ese muy bien. O ideal es que se ven las segundas cámaras. Pero bueno, los perfis a veces se sirven en las cruas. Ose, en el Castro de las Croas continuamos a trabajar en la zona de la muralla. En la parte exterior, lo que se está a seguir debusando, o que es el lenzón, la misma, es a definir lo que puede ser un bastión que está adosado a ella. En la parte interior, continuamos a excavar un dos testigos que quedan de excavación do ano 93. No día de hoy, una de las novedades que tenemos es la realización de una serie de mostras, entre ellas unas análisis polínicas, como podéis ver aquí. Esto simplemente se trata de una toma de mostras en columna. En lo cual se van quitando a intervalos de cada 5 centímetros en este testigo, para poder despois reconstruir un poco a besetación que había en un momento de construcción de pobado, hasta se abandona, hasta os nosos días. Las análisis que están programadas en esta intervención, permitirán nos conocer seguramente cómo fue la evolución de la besetación, desde que la construcción de pobado, hasta se abandona. Moitas veces podemos pensar no Castro como un ente illado, pero no debemos esquecer que detrás de León hay paixase, que estuvo constantemente alterada por el sol humano y que fue aproveitada. Gracias.